Acá y Allá Estudios Sí lo dije, sí lo dije Y lo sigo diciendo Qué fea canción Bueno, de verdad Lo más triste es sentirlo Fueron días O mejor dicho años Yo puedo decir que un día de esos morí Una tontería Estuve al borde de Y la verdad Siempre acababa de gólatra Y narcisista Y todo Ofendía a muchas personas ¿Te consideras tú una persona mala? El invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de un mismo Una tal No sé dónde es el vato Del Tabasco Le pegan un Un piedrajo Una piedra Una piedra Una roca Le revientan la cabeza El vato se desmaya Como que lo agarran Y lo paran otra vez Y el vato todo sangrando Y sigue marchando el vato Y va así agarrado Así lo van agarrando Y dije Este vato ¿Qué onda? Se rebeló en contra Del partido Que estaba ahí Impuesto Ahí el PRI En ese momento Que estaba impuesto Y Y ya posteriormente El vato se fue a luchar Se fue a la izquierda A luchar A luchar A luchar A luchar A luchar Y es Pues bien terco Tan terco Que llegó a ser presidente ¿Y cómo? ¿Con qué te quedas? O sea Ahorita estoy platicando la acción Sí Pero tú como la ¿Cómo se dice? ¿Cómo la asimilas? ¿Cómo lo agarro para mí? Ajá Yo le aprendo muchas cosas a él ¿Con qué te quedas de esa acción? Bueno yo me quedo con esto Yo me quedo a ser Bien incisivos Así como Una gotita en la piedra Ok Sí pero Una gotita en la piedra Constante La perforas Al final Y perforas la piedra Y logras tu objetivo Es como un cantero Digamos que un cantero Uno ve a un cantero Que le está pegando Con el martillo Una roca Le está pegando Pegando Y pegando Y pegando Muchos golpes Muchos golpes Y al final Alguien va a ver El último golpe Que le da el cantero Y rompe la piedra Y la piedra se parte en dos Y sale ya el diamante Uno ve el resultado Pero nadie ve los golpecitos Que le dio a la piedra Sí Entonces Tú te quedas con eso O sea Tú me estás tratando Me estás diciendo Que la constancia Es parte del éxito Te lo estoy confirmando Porque ya lo probé yo Y ya lo han probado Estamos hablando de la política No es en ese rubro Pero Si a él le funcionó Que ya es un señor mayor Que Sí le dirán lo que dirán Pero es una persona Muy inteligente Y muy instruida Y habrá siempre Diferencias sobre eso Pero yo me quedo Con eso de él La perseverancia Y su historia Que es punto y aparte Tendríamos que hacer Un podcast Para hablar de todo Y me hace todas historias Sí Un podcast aparte No Y aparte También me hace toda la historia De Vladimir Putin Por ejemplo Todas sus biografías Por eso estoy leyendo Muchas biografías ¿Qué más puede decir Blimey Putin O sea ¿Qué te gusta de él? Bueno Hay una leyenda Dice que pelea con osos Es mentira ¿no? Ok Es mentira El vato no Lo que sí Y también es bueno Como para Digamos copiarle Esa acción Ese hábito que tiene El presidente de Rusia Es que las cosas Más importantes Las atiende A partir de las 9 de la noche ¿Cómo? A partir de las 9 de la noche No toma decisiones Importantes A partir de esa hora Ahora pregúntame ¿Por qué? ¿Por qué lloré? No sé No Sí sé Sí sé Resulta Que Que esta persona Fíjate lo que es Una persona Tan inteligente ¿No? Oye ¿No quieres un ¿Un qué? Uno de estos Ah Un cojín Sin albur Un cojín Y otro de ti Sin albur Ahí está Aquí estamos Ahí está mejor Sí Ah Y te decía Que Tomas las decisiones Más importantes A esa hora Porque dice Él Él dice Que la mente Está más clara Que cuando tú Te levantas ¿Cómo se levanta uno? Uno se levanta Eh Sí ¿Cómo está? Bueno Sí Y empieza a constar El teléfono Llegarse Te lavas los dientes Empiezas tu día No estás para tomar Una decisión Y menos importante Y menos se trata De una nación Entonces digamos Que la decisión Más importante La tomas ahora Obviamente Que si Amerita Una decisión Importante Más rápida Claro Pues la vas a tomar Sí Hay excepciones Sí claro Pero Yo me quedo con eso Como tú decías ¿Con qué me quedas? Bueno pues también me quedo Con un aprendizaje Porque Si esta persona La piensa tanto Para tomar una decisión Es por algo Dice ¿24 horas O 48 horas? Entonces de ahí Puede venir El resultado De que decimos Tú como compositor Y a mí Se han ocurrido Cosas A punto de dormir Ya cuando Te estás acostando Ya que Estás listo A lo mejor Como dices tú Para tomar una decisión Sí ¿Me explico? O sea A mí se me han venido Ideas O cuando ya estoy A punto de dormirme O cuando me estoy bañando No sé por qué No sé a ti Cómo te pase No pues esas son Las dos catedrales De la composición A mí me habla Una voz Que me hace levantarme Aunque no tenga ganas Qué hueva A mí también me ha pasado Pero si no apuntas Se te olvida No se lo puedes dejar Al cerebro Mañana tempranito Le apunto No te vas a acordar No hay manera De que te acuerdes No, no, no No se puede Y aparte de eso Es un momentito Es un momento De inspiración Te llega el rayito Así de inspiración Y hay que aprovecharlo Le pedí anotarlo Yo utilizo mucho El blog de notas Ahí del celular Ahí anoto la idea Y de ahí surgido Muchas canciones Pero si no lo hago O si no grabo la tonada Como tú dices Es muy fugaz Muy efímera Se va Se escapa Volviendo al tema De los presidentes Que has sabido De Yo es por encimita No más Yo soy seguidor De Nayib Bukele Digo Para mí ese vato Está bien perro O sea Yo hablando En base a lo que yo veo En redes sociales Yo en realidad Pues no conozco A ese presidente Pero lo que yo veo En redes sociales Que puede ser un espejismo ¿Va? Puede serlo Pero Mi nivel de conciencia Me permite Pues ver esos dos Parámetros Pero como prefiero ser feliz Pues prefiero creer Lo que veo Pues ¿Para qué me voy a estresar? Es que la persona Que estresa por un político La política es una porquería Decía un sabio Que era para políticos Nada más Por eso la política Es una porquería Que solo los políticos La practican Sí güey La neta Y es real Y hay gente que Se fanatiza Y se empieza a pelear Por las redes sociales Y yo ya no Yo no hago caso a eso Por eso te digo que me río O sea A estas alturas ya Digamos De mi vida De mi carrera Ya ni el G me afecta Antes cuando estaba Inmaduro Sí me agarraba a contestar Comentarios Todo Y atacar Y según Ayuda a defenderme Y era peor Es peor Llega una cascada De malos comentarios Y Pero con lo que estaba Diciendo ahorita Pues es mejor que hable A que no hable Que no más Y bueno Hacíamos la bienvenida A un nuevo podcast De acá entrenados Con su compa Segunda parte Con mi amigo Giovanni Cabrera Que le echaba mucho de menos La verdad Eso es lo que me gusta Más de mi trabajo Que Que llegan A mí Que Como Entrevistado O entrevistador O Y termina Habiendo una bonita amistad Y con eso me quedo La neta O sea Es lo que más me gusta De mi trabajo Te doy la bienvenida Giovanni Cabrera Para los que no sepan El compositorazo De aquí De De Sinaloa Y te digo Eso es lo que me gusta Recibir Wey Yo era fan de No digo que no Pero era fiel Seguidor de Régulo Caro Y ahora es mi cumpleaños Feliz cumpleaños compa Y que sentiste Wey Me siento feliz wey O sea Ya ves que acaba Pasar mi cumpleaños Si Felicidades Gracias O sea Recibí tanto cariño wey O sea Yo sentía algo Bien chingón wey Para muestra Se acabó la música Y todavía seguía gente ahí Tu carnal El chuma No le quería ir No no Pues es que Si hubiera yo también La hubiéramos seguido No pude ir Pero Si o sea Y cada rato Y el Giovanni Y el Giovanni Y el Giovanni Pero Lo entiendo Te pudiste leer A mi mi compa Ramsey Que le mandó un saludo Me dijo Ey es tu cumpleaños Diviérte Tienes razón Dije Eran mis 30 No y hay que disfrutar la vida gente Porque Quien no lo hace No festeja la vida Está muy jodido Y de ahí viene esta pregunta A ver Si Dios te diera a elegir Una década A cual regresas De tu vida De volver A ninguna Por Primero porque no se puede Pero estamos hablando De una suposición Si claro Y segundo porque No sería quien sería ahorita Porque si me pongo Y me regreso una década A la que tu me digas Cambiaría algunas cosas Ya no sería la persona Que soy ahorita Ok Los errores Me han marcado Las cosas Los aciertos Las victorias Los reconocimientos Pero te marcan más los fracasos Ok Te estoy entendiendo Que si tu te regresas Y cambias Cualquier cosa Cualquier cosa Se hace una paradoja O sea Ya no pasa lo que está pasando Pues entramos en En la paradoja Del tiempo Existencial Siempre Siempre sobre el tiempo Cual es el problema Del tiempo Que Decían los que saben Yo no quiero meter A términos científicos Pero Que Albert Einstein Decía que Era imposible El viaje en el tiempo Al pasado Ok Pero que en algún momento Iba a ser posible Para el futuro Ok ¿Tú crees que si se puede Viajar en el tiempo? Si claro Ya han hecho pruebas Que hay personas Que han viajado En A gran velocidad O sea Estoy hablando de naves Superpoderosas Y persónicas Como le dicen Y llegan segundos antes Y eso es un viaje En el tiempo Si claro Un minisegundo Eso es un viaje En el tiempo Al futuro Si si Pero al pasado No No se puede No se puede Pasado pisado No No se puede Por eso te digo Que Que hay que disfrutar La vida Y te felicito Por tu cumpleaños Pero Fíjate como Que irónica es la vida Cuando uno Ya está aprendiendo Vivirla Ya está Ya está Ya tiene cierta edad Digamos Y Ya le aprendiste Le agarraste sabor A la vida Le vas a agarrar un sabor Ya hay que morirse ¿Tienes pensado retirarte? Sí En algún momento Pero No ahorita Es que ahorita Estamos hablando De Pues de lo que De lo que te trae Todo esto La bonanza Que te trae Todo esto De la composición Y ahorita Estoy Siendo muy promiscuo Porque estoy Inclusionando En varias cosas Que no hacía antes En otras artes Que no son las mías Siempre ha sido Una persona Como hermético Cerrado Sí O De un tiempo Para acá Empezó a hacer eso No Yo tenía otra filosofía Una filosofía De De lo mío Lo mío Lo mío Lo mío Y hasta cierto punto Pecada de ególatra Ciertamente Compos Y me di cuenta Que por ahí no era Me di cuenta Porque Ofendía a muchas personas ¿Cuánto tiempo Te tomó Darte cuenta? Digamos que unos años Unos años Unos años Como te digo He ido catando momentos Así como los vinos Y asimilando Las cosas buenas Y las malas Y Y de todo se aprende Pero no te arrepientes No, no De nada me arrepiento De nada Sí, sí, sí Claro Es que El mantener Una conciencia firme Me acabo de descubrir Que es bien difícil Porque yo digo ¿Por qué tengo que aceptar Algo O un trato Algo que yo no me siento a gusto? O sea Claro Si a mí me gusta Bañarme A las seis de la mañana Pero todos se bañan A las nueve Ah no, pues ahí voy No, pues a mí me gusta Bañarme a las seis Puse un ejemplo Por decir, ¿no? O sea ¿Por qué tenemos que aceptar? Claro, porque tenemos que seguir Las reglas impuestas Las reglas de sociedad Pues simplemente Pero Salir de ese punto A mí se me complicó Se me complicó Porque Ah ¿Cómo? Hace cuenta que yo tengo Vamos a suponer Yo hago antes de empezar Un podcast Yo hago esto Hago esto Voy al baño Me tomo un vaso de agua Y caliento garganta Y mucha gente puede decir Que mamón Este gato Pues nomás Entonces como yo escucho Que la gente va a decir eso Lo dejo de hacer Entonces me di cuenta ¿Por qué verga Lo voy a dejar de hacer? Si es algo que yo Así me siento a gusto Pues Pero como hay códigos De sociedad Pues Pues hay muchas cosas En las cuales Estamos Sobre Sobre impuestos Digamos que ya lo traemos Por cultura Ajá Por nuestros padres Oye Yo te pregunto ¿Tú escogiste Ser de la religión que eres? No Que te bautizaran No para nada No escogiste tu nombre No para nada Dicen que hay dos cosas En la vida que nos escogemos Que son los La pareja Y los amigos De ahí no fuera nada Pero hay amigos Hay de amigos amigos ¿no? Si 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 También hay amigos Que no son tan amigos Yo pienso Se me hace Curioso este Este dato que te voy a dar Los amigos Yo los catalogo en dos Hay unos amigos Que te presumen En un Rolex Y hay otros Que te ayudan A conseguir un Rolex ¿Cómo te cae eso? Me cae O sea Gracias Porque tienes razón Yo era una persona Wey Que Creía mucho en la gente Idealizaba mucho las cosas Idealizaba Ah viste Como me abrió La puerta de su casa Y yo No pues es que Por así decirlo Entonces Llegó un punto Estaba Ramsés conmigo Y estábamos con una persona Y me dice esa persona Ah ya ves que ahorita Te dije He pasado por varias cosas Que no No esperaba pasar Entonces yo estaba Con una persona Que me dice Mira podemos hacer esto Podemos hacer esto Y vamos dándole para adelante Y yo aquí tienes esto Y esto es tuyo Y salimos de ahí Y le dije al Ramsés No sé por qué No le creo nada O sea La parte esa Si lo vemos como un chip Por así decirlo Ese chip Llámelo De yo creer en la gente Ya hizo cortocircuito Pero es que No será que la expectativa alta La tienes tú Ajá O sea creamos una expectativa Que no es Si te digo Idealizamos algo Que dices tú Es que así tiene que pasar Si Está como la gente que O las personas Más bien que creen En la suerte ¿Tú crees en la suerte? Yo creo En decretar Yo creo en trabajar Creo en Que yo tengo que hacer Que pasen las cosas En eso creo yo O sea En que A toda acción Hay una reacción En eso creo Pues yo no creo Para nada En la suerte Dice Alberto Camus Que El azar nunca ha tenido Piedad por nadie Ok Aquí está el libro Que se llama Vamos a morir del nombre Ahorita Creo que se llama La epidemia La peste se llama Ok El libro ¿Lo recomiendas? No Es difícil de leer Ok Pero te voy a recomendar uno Que está muy bueno Y uno que me regalaron Que no quería leerlo Pero me obligaron Un buen amigo Le mando un saludo A mi amigo Me lo regaló Y Y me explotó la cabeza Con ese libro Se llama La voz de tu alma De Lain La voz de tu alma De un español Escritor español Donde enseña que De todo lo que estamos hablando Para los que quieran aprender Un poquito del tema De la energía Pero no la energía De que hay La buena vibra No Esas tonteras No Sino De cómo manejar tu energía Y cómo aprender Hasta Hasta lo de una palabra Que tú estás diciendo Cómo puede afectar Tu futuro inmediato Verga No Y muchas cosas que Que hay que aprender ¿No? Sí Y otro libro que se llama Hábitos Atómicos ¿Sí? Hábitos O sea, crear un hábito Está bien difícil Porque Por ejemplo Yo fumo No puedo dejar de fumar Si puedes dejar de fumar Desde que tú Quieres Así como tú dices Decreto esto Que quiero esto Esto Lo puedes decretar Pero hay que trabajar Es como dice Ah, pues a ti te graban Por el nombre No, señor No Me graban Porque le mando Cinco canciones Y cuatro me las despreciaron Y aquí estoy Escribiendo otras rolas Con la guitarra Con la compañera eterna Y no te graban Por el nombre Sí, porque al inicio No te graban Por Giovanni Cabrera No Giovanni Cabrera Era un vato que Un vato vale madre Un vato Que no Era un vato Pues soñador Sí Hasta cierto punto Pero que aprendió En el camino A cómo Agarrar el material De los sueños Y volverlo realidad En más trabajo En base a tu Tu vivencia Tu experiencia ¿Qué identifica O qué conecta Todas las personas Exitosas? Para mí Tú eres una persona Exitosa Ah, pues gracias En el rubro Que te manejas ¿Qué te conecta a ti Con otra persona Exitosa? ¿Qué crees que sea? Yo sé que es No me puedo Comparar con otros Personajes De la historia Pero sí me puedo Comparar con alguien Que ha hecho lo mismo Que yo Como un compositor A los cuales yo Admiro mucho Que es Creo que una de Mis mayores Influencias Son Juan Gabriel José Alfredo Jiménez Alejandro Sanz Puro cuarto Puro jefe Y Ellos tienen algo Tienen algo en común La pasión Hagas lo que hagas Tienes que hacerlo Con pasión Si no A lo mejor no hagas nada Esto va por ustedes Lo que van empezando En cualquier cosa No Necesitan Dedicarse a la composición Si Quieres ser el El número one El número dos O el número tres En algo Hay que luchar por eso Y hay que ir por eso Y si la pasión Se está deteriorando ¿Cómo la recuperas? Hay que tomarse un descanso Ok También la gente apasionada Muere de pasión Porque a veces dice ¿Qué sería mejor? Morir de amor O morir de una bala Pues morir de una bala Yo creo que las dos cosas duelen Y duelen un chingo A ver cuéntanos aquí pues Yo te voy a entrevistar a ti Tú sabes por lo que pasé Tú Sí, yo sé Yo sé ¿Fuiste partícipe? Porque me dijiste Eh güey Te voy a mandar este Te voy a mandar el ramo No sé en qué medio El mariachi Pero ¿Sí sirvió o no sirvió? Sí sirvió Pero Bueno Son temas que ¿Y para qué le metemos? Sí ¿Cómo me dijiste que se llamaba Claudia creo o no? No mentira No, no, no No, siempre sirve Siempre suma De este ¿Qué te abandonó Claudia? Cuéntame cuentas No mentiras No es Claudia Ahorita hablando de los hábitos Que Cuestan un chingo Güey La neta Cuestan A los güey Hacerte un hábito A mí Pues si yo quiero tener el hábito De Ah Perdón Tengo una mente muy así Respecto a lo que decía Los hábitos De que Ah, no puedo dejar de fumar Sí Güey Los que fuman Vape ¿Sabes cómo vas a dejar de fumar Vape? No compres Güey No compres Nadie te va a poner un vape En la boca Pero el vape es peor que el cigarro Peor No es peor Es peor Peor Y eso es Todavía Más feo Todo eso No, porque eso sí A los que fuman eso He visto casos De jóvenes Y no por asustarlos Pero los que fuman eso Pues se van jóvenes Hay un caso allá en Estados Unidos Donde están prohibiendo Ya eso Ya, ya lo están prohibiendo Ya lo están poniendo Un Warner ahí Sí Sí, porque Te está matando Te mata más rápido Entonces, si tú quieres Dejar de hacer algo Yo tengo un primo Que estaba muy en visión En los videojuegos Hasta que él mismo dijo ¿Sabes qué? Ya Se subió a su closet Guardó el Nintendo de arriba Y ahora quiere jugar Y le va a bajarlo Ah, bueno Pues ahí está Esa fue su solución Tengo que hacer algo Que me flojera hacerlo Para ya no hacerlo Fue su estrategia Y se vale Ah, bueno Pues el libro ese Habla de eso Te da estrategias Y te da métodos Y pasos O sea, como una serie de instrucciones Para que tú cambies Las cosas que quieres cambiar O sea Te da una lista De cosas Que tienes que ir apuntando Es un instructivo Es un instructivo Cada quien lo utilizará Pero yo Yo sí lo utilizo Me ha servido muchísimo ¿Sabes cuál leí yo? El de los cuatro acuerdos Cuatro acuerdos ¿No lo has leído? Sí, sí, sí Buenísimo Muy bueno Buenísimo Sí, ya Estamos en el canal Cultural de los No, pues la verdad Qué gusto que estás aquí Que estás aquí En mi cueva En tu casa Gracias Tu choza Y aquí donde Nacen las canciones Y fabricamos los sueños En la Baticueva Aquí está El patrón ¿Qué me puedes decir De la perseverancia? Ahorita me platicabas Un caso del muchacho Ah, eso está muy bueno Es que Es que Hay dos tipos De soñadores Los que Quieren que les ayudes A soñar Y los que quieren Que sueñes por ellos Pues La neta Hay gente Que se te acerca Y te dice Ey Traigo esta idea Hazla Hazla Aguántate Hay personas que Bueno, no sé Su atrevimiento Pero se acercan a mí Por los medios que hay Ahorita es más fácil Llegar a un artista Pero en mis tiempos Pues no No, estaba muy difícil Ahorita Te pongo Un DM Y te grabo una canción Pero hablando del ejemplo Que tú me dijiste De la perseverancia Hay una historia Que De un muchacho Que me mandaba mensajes A mí Por Instagram Un soñador Como tú dices De esos que Que me mandaban Insistentes Enfadosos Castrosos Pero yo aprecié eso En vez de que Me acosara Algún mal Yo atendía Y me mandaba canciones Una más fea Que otra Pero fue mejorando Fue mejorando Fue mejorando Fue mejorando Y me mandaba Otras canciones Y luego me dijo Que cantaba Y cantaba bien Y ya después Empecé a A escuchar sus canciones Dije No sé si tienen Trae algo pues Trae algo Entonces dije Bueno Y él me compartió Que pues él quería Salir adelante Y quería componer En Cautoría conmigo Y que si había Una oportunidad Y eso Pero como tú dices Hay personas Que se te acercan Y te dicen Tengo esta canción Acomodada con Calibre 50 Y si quieres Ponle tu nombre ahí O si quieres Muévele algo Hay gente así ¿Qué les contestas? Otras personas Que Que me mandan Mensajes Y me dicen Oye Quiero que me apoyes Sé que Sé que vos Es un chingazo Yo sé que voy a pegar Y no vamos a ser Millonarios tú y yo Bueno Por lo menos Está compartiendo conmigo No me está dejando Fuera la jugada Una cosa es Creer en sí En sí mismos En sí mismarse Y otra cosa es No ser realistas Mi compa Pues le decía Que cantaba bonito Su mamá y su tía Es el ejemplo Pero ahora Retomando la perseverancia Este muchacho Que te decía Que me mandaba canciones Fue mejorando sus letras Hasta que un día Me dijo ¿Sabes qué? Yo dije Que una oportunidad Y yo no le creí Y le dije Te voy a creer Cuando estés aquí En Culiacán Cuando agarras un trabajo Y estás haciendo Las dos cosas Al mismo tiempo Rentas una casa Un cuartito Un cuarto En ese momento Yo te voy a creer Que quieres hacer algo Que quieres hacer las cosas Antes no Sí Porque de aquí para acá Sí Pero ¿Qué crees que pasó? Pues me cayó la boca Me cayó aquí en Culiacán Te cayó aquí en Culiacán Me cayó aquí en Culiacán Y Te tocó la puerta Y te dijo Aquí estoy No pues Aquí estoy en la central Me habló Aquí estoy en la central Ahí me dice maestro Y a mí No me gusta Que me digan así Me Siento que se iran A que algo me jalan De los De ahí De ahí De ahí Que me digan maestro Yo odio que me digan maestro Cuando voy a la sacan ahí A la sociedad de doctores Y compositores Todos se dicen maestros ¿No? Maestro Maestro Yo odio que me digan así ¿Y cómo prefieres que te digan? Sensei Allá de lejos Allá No, no Mentira Mentiras No Cualquiera de esas cosas No Porque Imagínate ¿Cómo no creí yo un maestro Admirando a tanta gente Que yo admiro? Mejor digo Puedo decir mejor que Soy maestro de miles Pero Aluno de millones Estás bien perro Me voy a quedar bien Piñada Con esta plática Pues ojalá que la gente También agarre poquito De lo que le gusta Aquí No estamos para enseñar a nadie Pero Sí Hemos aprendido De cosas como eso Que me pasó con este muchacho Que me fue impresionado Su tenacidad Su terquedad Llegó aquí Y Y es un artista Que ahorita ya Ya está grabando canciones Con Luis Aria Conríquez Y Ahí grabamos un video Con Con el Panther Bélico Con Hans A lo cual les agradezco mucho La oportunidad que le dieron Porque creyeron en él Y Él se llama Montana Y próximamente Pues van a saber de él Próximamente Te iba a decir No me platique mucho Para que él llegue Y la platique aquí Es una historia Muy fregona Porque mi compa Se dedicaba Allá en Guaymas Sonora A azar pollos Y Y a darle mantenimiento A aires acondicionados Imagínate el ensolazo De Sonora No Pero Él tiene Una convicción Bien fuerte De decir Yo quiero esto Así como tú dijiste Sí Ya bueno Sí Lo decreto Pero a ver ¿Qué estoy haciendo para? Sí, claro Y él ya me mostró Pues No solamente Comunicia para acá Sino con Con muchas otras cosas Que tiene ganas Que tiene hambre Entonces Aunque uno no tenga Aunque uno no tenga Mejor dicho En la mesa Comida Siempre hay que tener hambre Sí, claro Voy a cambiar un poco El rumbo ¿Te consideras tú Una persona mala? No ¿Estricta? Sí ¿Estás dispuesto ¿Estás dispuesto a trabajar Con gente Que no cumplan Tus requisitos Por así decirlo? No Ya no ¿Por qué? No, como te decía Ya no estoy para guerras Ya no estoy para pelear Ya no estoy para cambiar A nadie que no quiera cambiar O a nadie que no quiera Mejorarse Si hay alguien Que quiere mejorarse Y comparte conmigo Digamos La pasión por la música O por escribir Por las letras Bienvenido Pero ya cambiar a alguien No, no se puede Porque ya pasé por eso Ya pasé por Querer cambiar a A ciertas personas Y no se puede Entonces Hay que saber separar En algún momento eso Y agarrar solamente Pues lo mejor De cada persona Y si tengo que Hacer a un lado Aunque soy un poco egoísta A las personas Que me hacen mal Porque ¿Qué va a pasar Si yo me junto Con personas que toman Y todos los días Voy a tomar Me voy a ser alcohólico Pero en cambio En el supuesto Que me rodeara De gente exitosa O pone gente exitosa Totalmente no Gente trabajadora Sí Porque muchos dicen Dan consejo No he visto Muchos idiotas Que dicen Júntate con millonarios Y te vas a hacer millonario Pues no Vamos a conocer a los millonarios Los millonarios Te van a pelar Pero en cambio Si te juntas con gente Que comparta Lo que tú tienes Y lo que quieres hacer Pues te va a dar frutos eso Eso sí te va a generar Otras cosas positivas En tu vida En cambio Lo negativo pues Siempre va a estar ahí Latente La tentación Siempre está ahí En este ambiente De la música Está Interminables Mujeres Drogas Excesos Excesos Y Cuando sientes que te mueven un poco el piso Aunque haya gravedad A todo nos ha pasado A mí me pasó ¿Cuántos años tienes de carrera Estoy sacando de la cuenta Por los que tiene mi compadre Horacio Horacio Palencia Saludos compadre Ya cumplí 20 años Yo creo que tengo como unos 19 19 años 19 o 18 Primaveras En estos 19, 18 años 20 años de carrera Que tiene Iván y Cabrera Pues me imagino Que ha visto pasar Infinidad de cosas Que pasan en el regional Que pasan en la composición Que pasan entre los artistas ¿Crees que hoy en día Es el momento más difícil Del regional A pesar que está mejor posicionado Que antes? Creo Firmemente que Estamos en el mejor momento Ok Y yo creo que ya El regional mexicano Debe cambiarse de nombre Hasta ese punto también Ya debe llamarse Música mexicana Internacional Porque lo que está pasando Sinceramente A menos que ibas En una cueva O debajo de una piedra No te das cuenta De la música Y lo que nos dedicamos a esto Que estamos en el regional mexicano Pues agradecemos Lo que le está pasando Por ejemplo A este tsunami Que se llama Peso Pluma Sí A mí me da mucho gusto A mí también Entonces habrá gente Que no le dé gusto ¿Por qué? Porque pues el que le va bien Pues empiezan a hablar mal Pero tocando el tema de él Que no tengo el gusto De conocerlo Pero sí conozco a su primo Con él le he compartido Ha estado aquí En tu casa Y hemos platicado Sobre muchos temas De la música Y te contaba De las cosas Que se daban Ellos Su proyecto Creo que tiene como Tres años Pero el boom boom De ellos Ha sido cuatro meses Para acá Ocho meses Fue así Y ha sido positivo Yo pienso que sí Porque yo jamás Hubiera imaginado Ver a un artista En una sesión De Visa Rap Del regional Y si me pones a otro Yo digo que no hay Ningún otro que pueda Llegar ahí A lo mejor Estoy siendo un poco Estricto en eso Y a lo mejor Va a haber alguien Pero hablando Desde el regional Porque ya había ido Gente del hip hop Del rap Hacer sesiones con él Y eso es un logro Que nos debe dar Muchísimo gusto a todos Yo lo dije En un podcast ¿Hace qué dijiste? Yo dije Y de hecho hace poco Pero no me acordaba Y hace poco Me lo mandó una muchacha Por Instagram Mira bien dijiste O sea yo Yo decreté No me estoy colgando La medalla Es un comentario Que yo hice De que dije Hassan de peso pluma Va a partir el queso Cuando llegue A un Visa Rap Y pasó El peor Que mucha gente De la sesión esa De Visa Rap Yo escuchaba Que decían Ah güey Pero Visa Rap No metió mucho De su cuchara Y me puse a analizar Ese peor Y yo dije ¿Por qué tendré Que meter? Pues si el bueno Es ahí Es el El peso pluma Pues Para mí Yo pongo por delante A peso pluma Que a Visa Rap Obviamente no me merito Porque ya es que Todos los artistas Que colaboran Con Visa Rap Pues La música Las mezclas Meten Visa Rap En este caso Fue muy regional Todo pues Visa Rap Se hizo Al estilo De peso pluma No peso pluma Al estilo de Visa Rap ¿Me explico? Sí claro Entonces Mucha gente esperaba Que peso pluma Se montara Al estilo de Visa Rap Que cantara Algo urbano Algo urbano Y yo dije ¿Por qué tendré Que ser así? Peso pluma Defendió su estilo Defendió Sus raíces Y hizo una rola Muy apegada Al regional mexicano Sí A mí la rola Sinceramente No me gusta El 100% Tuvo que escucharla Varias veces Para que me gustara Igual yo Pero ahora me gusta No tienen la gran letra Pero conservó eso Me gustó Que conservara eso Pero Si te das cuenta Tiene que ver Mucho aquí El marketing Que le dio El tipo este Para mí Si trae un equipo De marketing atrás A ser muy cabrón Porque Todo lo que hicieron Del ratoncito Del previo Del queso De Espiri González Todo tiene que ver Con nuestra música Y luego Que permitiese O más bien Que defendiese La bandera Peso A Hablar por todos Estoy un chingón Y aunque sea un corrido O que sea un medio corrido Canción Pues le dio la vuelta Al mundo Y es el primero Y allá anda el parque Con él Y allá anda el parque ¿Tu discípulo parque? El parque Saludos al parque Que ya no nos habla Ya se le subió la fama Ah mentira Andan ocupados Digamos Fíjate que el fenómeno De peso pluma Yo lo digo Pensando Lo he hecho En otras pláticas Cuando lo cuento Estoy platicando Con amigos Que es como un unicornio Ese amigo O sea no por el cuerno Sino por único O sea desde el corte de cabello El bailecito La seguridad La forma de cantar Porque he escuchado canciones Donde él canta Medio agudo Medio nasal Y en otras canciones Canta como grave La voz grave Quizás Yo me doy cuenta de eso Porque yo me dedico a esto Y para la persona Se le da igual Pero vamos decretando Algo ahorita Si te parece Si me lo permites Aquí con toda la gente Van a salir Muchos 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 Pesos pluma De aquí En los años siguientes Será bueno Será malo No sé Pero eso va a pasar Porque él llegó a un mercado Muy difícil Que es el de los niños Yo creo que no fue su intención Hubo hasta un detalle Ahí de que querían prohibirlo Que lo escucharan Un muchacho se quitó la vida Sí Creo también estuvo lamentable Eso del suceso Del niño Que se suicidó Porque no lo van a escuchar Esa música Pero hablando de que Posiblemente No sé Alguien que está creciendo Con esa música Va a querer hacer eso Claro Y está bien Porque en nuestro momento También nosotros Como te dije Mi admiración Hacia artistas grandes Como Sin Mandera Como Alejandro Sanz Pues Suena influencia para uno En este momento Y todo llega Te llega todo Y Amalgamas todos tus gustos Y empiezas a ser Pues El artista que quieres ser tú Imagínate cuánta gente O cuántos artistas No van a sacar música Ahorita con trombón Con instrumento de viento Hay muchísimos ahorita Y nos contamos Sí, claro Nos tenemos que montar Al barco Porque O te Transformas O Sí, hay que Hay que mutar En esto del regional Y ahora Una de las cosas Que me decía Ahora acordándome Del tiempo que llevo en esto Que ya Ya son varios añitos Si no Mutas Si no aprendes A cambiar A transformarte Y tú dices No Este es mi estilo Yo grabo con la guitarra Así, así Estos tonos Y te cierras Mentalmente Vas directamente Al fracaso Hay que Cambiar Poquito En la tendencia Nada más No hay que cambiar Todo tu estilo No Pero sí Hay que ser Flexible En los dos Estilos Y poder Hacer una combinación Ahí Sí Ahorita El tema principal Del regional mexicano Que he tenido Con muchos artistas Que es un tema Muy trillado Es que decimos Que las composiciones Las canciones Son demasiadas Efímeras Sí Ahorita están Mañana no están Este ¿Quién se acuerda De De Hace tres meses ¿Quién sacó esta rola? Papá La música está pasando Está 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 Rapidísima Bueno Ahí tengo un dato Duro Para eso Hablando de la música ¿Sabías tú O sabía ustedes Al atado del público Nos está viendo Que se estrenan 60 mil canciones Cada viernes ¿Cada qué? Viernes Cada viernes O sea Es un día Puede ser que también El miércoles El jueves Pero la mayoría De los estrenos Son el viernes Para la gente Que no lo sabía 60 mil canciones Estamos hablando De un crisol De Como un niño En dulcería Y tiene una parte Por un lado Tiene una parte buena Y por otro lado Tiene una parte Que no es tan buena Ok Porque hay abundancia Y cuando hay abundancia ¿Qué es lo que sucede? Pues el producto Es medio Regular Estamos llegando A una etapa En la cual Están haciendo hamburguesas Como en el McDonald's Como la comida rápida Ahora la música rápida Yo estreno un corrido Por ejemplo Yo que escribo corridos Una semana Y el corrido Por ejemplo JGL Pero no es muy lejos ¿Tú lo composiste? Nah Estás descubriendo El hilo negro Ah Junto con mi compadre Kike Torres Que le mandó un saludazo A mi compadre Kike Torres Y en ese Y yo salió Ahí sentados Tiene una historia El JGL Hablaba que los corridos Hablaba que los corridos Pasan Más rápido Que las canciones Y para un corrido Es mucho más difícil Colocarse en radio Están prohibidos Aquí en México Y en Estados Unidos Es difícil Porque Está compitiendo Con Todas las canciones Del regional O sea El corrido Tiene que ser O muy bueno O Tiene que ser Como una Es que esté en tendencia El artista que lo trae Para llegar al número uno Yo corrido Con la gran fortuna Y Estoy agradecido con Dios Sobre esos Que Que JGL Llegó al número uno Y es uno Y es uno De los pocos Corridos Que se pueden contar Eso me lo dijeron Las personas De ahí De mi sociedad BMI Que es muy difícil Para un corrido Es el triple Difícil llegar Al número uno Entonces Giovanni Cabrera Y Quique Torres Sí Pero como te digo El año pasado Era un boom Ahorita hay otra cosa De eso es lo que hablo Pero lo chingón Es que Ponen JGL Y la siguen coreando Porque es un corrido Que llegó Para quedarse Pues siento yo Como recordando A Manuel Como El cajoncito Como Laurita Garza Que son rolas Que llegaron Y las siguen poniendo Y las vas a corear Es que a mi me gusta Escribiros Sin que sea una presunción Sobre lo real Porque lo real No desaparece La ficción Sí Bueno Voy a decir que Si digo Si dijera la historia No pues Un viernes me pararon En mi carro Cuando andaba Velozmente No es cierto No me pararon Es ficción Pero ahorita Que no es ficción Lo que vemos Es ficción Lo que vemos En las En los No sé En el En el Netflix En el Amazon Todo es ficción Todo es invención Hay un guión detrás Y aunque parezca Que esté bien actuado Hay un guión detrás La gente puede decir Ah mira Se hizo viral Este Este video Como Yo dudo tanto ya Que digo Y que tal Si alguien lo escribió Está también hecho Que dices No, no, no Es imposible Esto pasó Porque Fue casual Que si pasa También Pero hay alguno Que ya Ya hasta dudo yo Como ese De Esa canción Muchas canciones Que se han hecho virales Ahí Que ahorita Todo empieza en TikTok O en TikTok Y se va Para Para YouTube Como lo que me dijiste Tú de Víctor Cibrián En el radio Un cochinero Tú me dijiste Que fea canción Pero bájala Algo así me dijiste No, 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 no O sea Si lo dije Si lo dije Si, si lo dijiste Y lo sigo diciendo Lo sostengo Que fea canción ¿Dónde andará El radio Un cochinero? ¿Checamos? ¿En YouTube? A ver Rancho Humilde En el canal De Rancho Humilde Víctor Cibrián 165 millones Muy buenos Pero eso ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ah Todo esto está Protonando de ti ¿Eh? Que si ¿Qué pensabas? ¿Qué pensaba de? Mira De ese tipo De canciones Pensó que mi compa Jimmy no se le durmió Caliente Pues yo y Pero Yo te iba a preguntar Esto Saco el tema De En el radio Un cochinero ¿Crees? En base a lo que dices ¿Crees que también Fue actuado Eso? ¿Actuado en el sentido De que ya estaba planeado? No Eso sí es Eso sí es Artesanal Como dice Fortuito Y Y positivo Porque le pasó Y yo te lo dije Sí va a pegar No me gusta Pero va a pegar Entonces Hay cosas Que hay que Ser conscientes De que Aunque no nos gusten Pues el gusto De ropa en género A lo mejor A ti y a mí No nos gusta Pero a otras Mil personas sí Es muy subjetivo Esto Y no porque No te gusta a ti Y no le va a gustar a nadie Pues esa madre Pues igual Como lo que Lo que escribe uno No a todo el mundo Le va a gustar Hay un cierto sector Que a lo mejor Lo sigue A lo mejor Sí le gusta A lo mejor Ni saben Quién la escribió Y no les importa ¿Cuál es tu top 10 De tus composiciones? Ay qué difícil Está buena esa pregunta Yo siempre digo Que Que las Las más nuevas Las que no he escuchado Porque la otra Ya me tiene hasta acá No en serio No pero De mis favoritas Hablando ahí De De las mías Que no me gusta Hablar de De mí mismo En tercera persona Apenas que fuera a Maradona Y trajera dos Rolex Una en cada mano Qué bendición Que el vato Hablaba así El vato No dice Maradona No va a ir a ese lugar Hablar en tercera persona En tercera persona O sea que Qué Qué loco el vato Oye pero eso me refería Hace rato Si es su forma Si es su técnica Si es su Por qué la tendría Que cambiar Pues Te acuerdas que al principio Te decía Es que pues A quién ves A pinche A este ridículo Dos reloj Pues si a él le gusta Pues Sí Y como hemos dicho No a todas las personas La vamos a caer A lo mejor O sea yo intuyo Que no a todas las personas Que me están viendo Les voy a caer bien Algunas sí Algunas más o menos Mi compad Pues a lo mejor Le cae bien a todo el mundo No hombre ojalá Eso pensaba yo Pero no Ah pues bienvenido Al mundo real No le caigo bien A todo el mundo En este medio Hay que saber comer mierda Y saber volver a comer mierda Porque te das cuenta Y te desilusionas De muchas cosas En el buen sentido De la palabra No obviamente Bueno llegando A tu pregunta Yo te voy a retomar Las carreras Que pasan rapidísimo Así como las tendencias Que podremos hablar Un poquito de eso Si me lo permites Sí De los cambios Tandrásticos Que está dando la música Hablando de eso Pero si hablamos de Con tu pregunta Sobre las canciones Primero Y ahorita contestas Lo otro Yo creo que sería Un todo de Javier de los Llanos ¿Cuánto me dijiste? ¿Diez? Diez Javier de los Llanos La décima Sería A través del vaso Que no es mi favorita El lujo de tenerte La historia de mis manos Por enamorarme Me va a pesar Piénsalo ¿Cuál otra? A ver Deja voltear para allá Deja voltear para los premios Sí ¿Las ultras? No Esa casi no me gusta Es que hay muchas Que no están ahí Que me gustan Más que una diosa Es cierto que tú Te conquistaré Skyfer Renacido El mundo es tuyo Algunas No habrá manera Ahí que de cumpleaños Me regales ahí Una composición Un corrido Para yo comprarla Para yo cobrarla Te voy a poner el nombre Porque puse En una canción A mi hermano Y le fue muy bien Qué chingón Le fue muy bien Y es que eres Eres dueño De muchas composiciones Bien perras Que mucha gente No sabe Pero sabes Sabes algo Sabes lo que tú decías Maradona era Maradona Y la gente lo quería Como es ¿No? A mí me gusta estar Detrás de Si te crees Este vato Sí Acá Misterioso Pues Es que te lo creas Pues perdón Lo dije mal O sea Si te basas Muchas actitudes En el personaje este Lo que pasa Es que Batman Para la gente Que no lo sepa Que hay un cuadro Después lo van a enfocar Me imagino Que lo van a enfocar Un poquito después Después Fue el primer Comic Que me compraron Y papá Y Y eso me Fue mi primera incursión En ese ámbito De la fantasía De la ficción Pero mi mamá Como te había platicado La vez pasada Pues Ella me inculcó Mucho leer Y eso Pero a fuerza Ese no porque yo quisiera Era a fuerza Era medio estricto El asunto Y yo estoy a gusto Aquí en mi posición Donde estoy Ahorita en este momento De mi vida En el laboratorio Detrás de Creando artistas Creando canciones Me siento Bien Me siento afortunado Y me siento realizado Como artista Y Y como te digo Ahorita somos un poco Promiscuos Lo que estamos hablando Ya que me platicabas Que Antes que empezara la entrevista Que estás incursionando En hacer videos Pues nosotros Estamos incursionando En otras artes también Que no somos Profesionales en eso Pero nos estamos metiendo Un poco Que es La producción De artistas Que eso ya Ya traigo tiempo Haciéndolo Pero ahora Dando conferencias Si con el Master La masterclass La masterclass De compositor A compositor Ahora en Mazatlán Sinaloa Los días Los días 27 Y 28 De octubre No te lo pierdas Ya metí el anuncio No está bien No 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 Qué bueno Giovanni Cabrera Estoy inaugurando Una sección Aquí contigo Que se llama Se tenía que decir Y se dijo Váyale Qué tienes que decir Tú A los compositores A los músicos Qué no te gusta O sea Ahorita hablamos De lo bueno De peso pluma De lo que está pasando En el regional Pero qué no te gusta Qué debemos de cambiar Qué se debe de cambiar Hay una cosa En la que yo estoy En contra Y desde hace tiempo Vengo pensándolo Y es La prostitución En la industria Ok No la prostitución Como se la están imaginando No prostitución sexual No No Prostitución musical ¿A qué me refiero? A que varios Compositores Que van empezando Y que van A ofrecer sus temas Con artistas El artista Les pone condiciones ¿Qué condiciones? Les dice ¿Sabes qué? Si te grabo ¿Sabes qué? Va a ser sencillo Tu canción Pero necesito Pues que me des Un porcentaje Un caimán Pues un cocodrilo Esos abundan aquí Un tiburón De negocios Y a mí se me hace Algo bien desleal De alguien Que no lo necesita Y que se aprovecha De la necesidad De otro Entonces Mi recomendación Es a los compositores Si tienen que hacerlo Pues háganlo Pero Mi recomendación Es que no No lo Hicieren Porque Si ustedes lo siguen haciendo Que van empezando Van a echar a perder El negocio Y cuando ustedes Realmente Quieren darle valor A su trabajo Nadie te va a dar valor A tu trabajo Si tú no te lo das Desde el principio Y si tú quieres Que te vaya bien Pues tienes que Fajarte a los pantalones Y decir Yo no comparto esto Porque Tú no escribiste Una sílaba Fue lo que yo sentí Yo lo escribí Tú no me ayudaste Y hay personas Que realmente Pues están Digamos Metiendo En el rollo De la prostitución Esa Por necesidad Estamos hablando De que están Aprovechando A las personas Con necesidad Porque no han tenido Una ventana Porque les prometen Un sencillo en radio Y es bien delicado Eso Porque estamos hablando Desde que son Productores O gente conocida No voy a decir Nombre Porque Me cae mal De que de esta industria Pero cuidado con eso Yo no estoy de acuerdo Con eso Yo tengo una experiencia Te la voy a compartir Con un compositor Yo a este compositor Le mostré un tema Que yo quería Que lo sacara A su grupo Y me dijo No Estudio el tema Sácalo tú Con el grupo Le dije Si pero me falta Un pedacito Y ese compositor Metió ese pedacito Y yo a la hora De registrar la canción Le dije al compositor Oye Te pongo Tú sabes Me dijo Yo Me pediste la ayuda Yo te la di Si tú quieres ponerme Está bien Si no quieres ponerme Seguimos siendo amigos Y yo Pues pregunté así Y me dijeron ¿Quién es el compositor? Giovanni Cabrera Les dije Y me dijeron Güey pues Con los ojos cerrados Si Giovanni Cabrera Te está diciendo eso Entonces yo puedo Presumir Que yo tengo Una coautoría Con Giovanni Cabrera Que es la de Me conocen Que salió con Un revólver Pero yo estoy hablando A base de mi experiencia Tú nunca me dijiste Güey ponme ahí Porque metiste un verso Pues de la De la canción Que ya es que te dije Güey Es esta rola Sí Pero no la tengo completa Pues falta un verso Tú me dijiste Y quedó el verso Que tú me Pero es bien bonito Decirlo eso Y compartir Si alguien tuvo que ver O sea Esa escuela Y yo Yo estoy en contra Totalmente Voy a echarla De los urbanos un poco Pero esa escuela Viene de ahí Que hay como Te lo juro Veinte Con veinte cabrones Veinte nombres Para una canción Como te caes O sea Yo no lo entiendo O sea Pusieron al barrenero Del estudio de grabación Pusieron al que Pasaba O sea Es demasiado Y me ha tocado En el camino Van a tirar la toalla Por cosas de esas Porque se encuentran A tiburones así O personas que Ven el negocio De otra manera Son negociantes No son artistas Entonces Hay mucho Tiburón en el medio Pero si hay que decirlo Pues lo decimos Hay que ser claros Y concisos con eso No se dejen No se dejen convencer Mantengan Su arte intacto Porque a ustedes Les costó Es como por ejemplo Este cuadro Ese cuadro Míralo ahí Tiene una firma La firmó Un artista aquí Lo hizo una artista Una muchacha aquí Muy talentosa Esa de Culiacán La pintora ¿Qué tal si yo le digo Que a ese cuadro Le pusieron canario Ese cuadro Ya está firmado Yo no puedo decirle eso Es una obra Ya terminada Entonces ¿Qué mal me hubiera yo Diciéndole eso? ¿O sabes qué? O ponme ahí abajito Ponme ahí ¿Por qué? Ponme ahí ¿Por qué? Porque soy Giovanni Cabrera Porque quiero Porque puedo Porque tengo el poder No En eso no estoy de acuerdo Pero ahí te va El que sube como palmera Cae como coco Abusados con eso Y miren que yo los he visto A muchos decirse ¿Tienes masterclass? Yes Ok ¿Quién es el que El organizador principal Eres tú? En esta ocasión Es mi compadre Horacio Y pues yo lo estoy ayudando Mi compadre Horacio Palencia Ahí en Mazlan Bueno ¿En qué se están basando? Porque hay dos colegas más Ah sí perdón Es mi compadre Gusilao Saludazo para él Y mi compadre Nathan Galante Vamos a ser cuatro Los principales A los cuales pues A los tres les agradezco Ahí que Gusilao y mi compadre Horacio Están repitiendo ahí Junto Conmigo Un servidor Y está encursionando esta vez Nathan Galante Compositor de Ya Supérame Y de varios éxitos ¿Por qué? Hablando de los compositores Que lo que se está suscitando Que dices tú ¿Por qué tú Confías en estos compositores? Porque en ellos sí Porque Pues lo han demostrado Que tienen Talento Entre Entre tanta tierra De repente Se ve un diamante De repente Y el diamante está Forjado a pura presión Y para Para brillar En este medio Con tus canciones Porque hay muchos Compositores Muchos Tiene que ser muy bueno En lo que haces Para llegar A esa latitud Estoy hablando de artistas Que te graban así top Si hay uno Que te Que le llaman El One He Wonder ¿No? Que es Una sola canción Es éxito Y ya no vas a ver Del compositor jamás Y de eso Hay muchos ejemplos Te lo digo Porque yo he pasado A mí no me tocó La tecno banda ¿No? Pero así me tocó El Duranguense Me tocó El Tribal Me tocó Pues varios Corridos alterados Que los Corridos No es esto Los Corridos alternativos Progresivos Y ahorita Hasta lo que estamos viviendo Todavía Entonces Estoy actualizado Pero he sobrevivido Todo eso Pero hay mucha gente Que Muchos artistas Que ya no están ahorita Y yo A mí me pone a reflexionar A veces ¿Cómo es posible Que un artista Que Que estaba llenando El año pasado Ahorita Esté cancelando fechas Porque no No vende boletos Eso nos habla De que O sea El público Te cambia Rápido O está cambiando Mucho el gusto O está empezando Una tendencia nueva Cuando uno Le va agarrando el rollo Como a las tendencias Digamos Así como el tiktok Hablando de eso Me decía un tiktokero Amigo Que cuando Ya le empezaba A agarrar el modo Ah ya entiendo Cómo va esto Ya cambiaba Sí No te dejaba Que siguieras Con la misma secuencia Estaba Mutándose Camelónicamente Cambiando así La música Entonces Hablando de artistas De esos que Pasan y pasan Y llegan A sus éxitos Y pasan rápido Pues hay muchos ejemplos Y tantos así Que Que a mí me sorprende mucho ¿Hay algún artista O algún positor Que haya pasado Por eso Que te pesa Que no haya seguido En el camino? Una artista Que a mí me gustaba Que era el O sea Todavía sigue Pero en su momento A mí me Me llama mucho la atención Su estilo Pues canta Canta como Tipo el Panther No tiene una Voz como similar El potro de Sinaloa El potro de Sinaloa Sí Entonces Él me gustaba su estilo Cantaba corridos Cantaba canciones Y fue un boom Fue un boom Era cuando yo empezaba Sí Cuando yo empezaba En la composición Y Yo quería que me grabara Y no se me dio Pero me gustaba Y me sigue gustando Son de las carreras Que uno dice ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hizo mal? ¿Julio Chávez? También me gusta Me agrada Su música Sí Es uno de los artistas Ahorita ya se está echando Andar otra vez Sí De hecho me pidieron Canciones para él Yo mismo Pensé eso Lo mismo Dije ¿Por qué? ¿Por qué se apagó? Pues Y Julio Chávez Para mí era un vato Que Su música me gustaba Un chingo Pero dejó de De sacar música Pues no sé el motivo Y le mando un saludo Para Julio Chávez Pero Pues sí Pero es que muchas veces Son ellos Los que incurren En descuidar su carrera Eso te iba a preguntar ¿Crees que De esos artistas Que tú dices Artistas O Intérpretes O compositores La mayoría Han sido víctimas De eso que dices tú De personas que Caimanes Que están arriba Y se quieren aprovechar De la carrera O del éxito O del boom No Yo pienso que son Diferentes situaciones En cada artista Hay un artista Que puedes cuidar Su carrera Por Ahora con lo que Estabas diciendo tú Los excesos El exceso de fama Hace daño Y hay inyecciones De realitis Que hay que inyectarle A esa gente Y hay gente Que se pierde Y no vuelve de eso De la fama O de El dinero Y todo eso Descuidas Lo más por lo menos Y se eches A perder una carrera En otro orden De ideas Pero hablando Lo mismo También hay Otra clase De artistas Que Que empiezan a sacar Malas canciones Que eligen Que eligen Rolas Malas 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 Y pues van Decayendo la calidad De la música Es que ahí está la línea Giovanni Cuando dices Ahorita que mencionabas Tienes que como que Acoplarte a lo nuevo A lo mejor en el intento De querer Acoplarte a esto No te sale pues A lo mejor puede haber Una ligera línea Que dices Yo creo que hay que ser Congruentes Porque Si yo me dedico a escribir Y admiro O cuido mucho La bandera El regional No me voy a meter A grabar reggaetón Exacto Ayer puse mis historias Porque dejamos morir Estas canciones Y eran rolas De Camila De Sin Bandera De Luis Miguel Canciones que Instrumentalmente Tenían un chingo Un chingo Instrumento O sea Me puse A escuchar Esas rolas Me daban paz Me acordaba Y ahora Lo comentamos Al inicio La música Es más sencilla Las letras Son más sencillas Pusimos de ejemplo A mi compa Armando Que le mandamos Un saludo Que dijimos Esta rola es sencilla Pero no es que Ser buena Pues Es muy buena Puede ser Puede ser que Estemos ante una etapa Donde Las melodías Pegajosas Que siempre ha funcionado Estamos viviendo Esa etapa Donde esas canciones Son las que van a funcionar Ahorita Como tú dices Bueno Seguimos un poco La tendencia Pero conservamos La esencia Y hay artistas Que no quieren hacer eso Y se respetan Gente que no quiere Salirse de su zona Con Ford Digamos En este punto Ya has compartido Con Armenta Algunos momentos ¿No? Me imagino Sí Tú como ser Un artista Considero que es Un artista Compositor Ya consolidado En el regional mexicano ¿Por qué? Porque esa pared Lo dice Pues tiene muchos premios Pero llega Un compositor nuevo Como Armenta Con un estilo diferente Con ideas más refrescantes Tú como compositor También hay cosas Que le aprendes a él O dices No Esto es mío Sí le Es que todo Todo fue de manera fortuita Me lo trajo un amigo Mi amigo Samu Aquí en tu casa Y lo conocí Por medio de él Entonces por eso te digo Que no es Es cosa del destino No del azar Y sí Yo de todo el mundo Aprendo Y si aprenden de mí Yo no soy egoísta En cambio Sé de personas Que se dedican a esto O se dedican O están en lo alto Ahorita en la cima Y tú les pides un dueto Y pues te lo niegan O una colaboración Con un escritor Y te lo niegan Pero a cada quien Le llega su momento Va a llegar un momento En el cual Si vamos a coincidir Quizá no es ahorita Para Armenta Mi compa Por demás saludos Hicimos una canción Que se llama Y mentira no es Que grabó Y mentira No es Para llorar a gusto Con mi compa Samu Y él Y la grabó Banda MS Y Fuerza Régida Fuerza Régida O sea yo nunca Había esperado Que me la haya grabado Fuerza Régida Yo nunca les he ofrecido Canciones a ellos Por ejemplo A todo el sector ese Y no 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 Ya se lo doy al compa Al de Fuerza Régida Y le mandamos saludos Hablaba con él por teléfono Y Buena persona Y como te digo No estoy peleado Con Con los subgéneros O con Con las cosas cambiantes No Hay que apoyar Lo que realmente está Lo que es valioso Eso soy Hay que hacerlo Si 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 Es como si dijeran Ay pues el dinero es malo No Es malo Lo que hacemos Con el dinero El dinero no es malo O sea Tú y yo estamos hablando Porque posiblemente Ya comimos Ajá Esos son algunas De las ganancias Que no es el dinero Pero no Te da seguridad Si 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 Te da seguridad En algún aspecto Pero decirme Eso Juan Gabriel El dinero no es la vida Y es cierto Yo lo comprobé Porque A mí no En algún momento De mi vida Puedo decir que Que me va muy bien En la vida Y le agradezco Mucho a Dios De tenerlo Lo material Casi todo Yo no es que sea Materialista Pero vivimos En un mundo materialista En un estado Materialista Así es Entonces ¿Qué pasa? Pues en algún momento De mi vida Todas esas cosas Todas las cosas Que uno puede conseguir Materiales Los lujos Todo Una cosa de marca Un carro El carro de tus sueños La casa de tus sueños Todo Y Lo tienes Pero no eres feliz Ahí entendí esa parte Yo tenía un vacío Existencial muy grande Y pasé por una etapa Depresiva de mi vida Que me duró Pues Varios años Y te lo cuento ya Te lo puedo contar así Con la tranquilidad Sí Porque ya pasé por eso Pero yo no se los veo Ni a mi peor enemigo Si es que tengo enemigos Yo tengo competidores No enemigos Pero si es algo Tenía una tristeza Profunda Imagínate tú Yo tenía Me acuerdo Tres número uno En ese momento Y yo estaba Muerto por dentro Te iba a decir eso O sea Mientras tú ¿Cómo se dice? Depresión corría También corrían tus éxitos Pues Qué loco Sí, sí, sí Es una locura eso Es una lobotomía Porque Yo me sentía Estaba como el meme ese Que dicen Sube una foto Donde te sentías Así Estás desplazado Pero nadie lo sabía Y es cierto Si la gente No ve sangre Pues no te creen que Que estás herido Que Yo puedo decir Que un día de esos Morí Que estuve al borde De la muerte De hacer una pendejada Una tontería Con una pistola Imagínate Lo grave Que estaba Sí estaba fuerte El asunto Sí Y hay personas Que me están escuchando Que tienen síntomas Depresivos Y eso Una cosa es la ansiedad Que es otra cosa Muy aparte Pero la depresión Es una Es un trastorno Que si no se trata Es peligroso Pero es que Silencioso El hijo de perra Pues es como Todo lo mal Es como un cáncer Dios guarda Y todo eso Toco madera Sí, claro Pero como te digo Me costó trabajo Pero salimos adelante Salimos adelante Pero en ese momento Nadie lo sabía Yo estaba Se puede decir Que en un momento Bueno de mi carrera Y pues Como te digo A veces La gente no sabe Lo que Lo que la Olla lleva Los errores Que lleva la olla Y ni de eso Te arrepientes Que te haya pasado Agradeces algo de eso La verdad ¿Crees que te dejó Algo bueno? Sí, me dejó Algo bueno Porque es culero Vivir eso Es algo culero Es triste Es triste Vivirlo Pero más triste Es sentirlo Porque Fueron días O mejor dicho Años De pelear con uno mismo De levantarte Y verte al espejo Y Si no voy a hacer nada Me voy a enterrar en la cama Y nadie me saca Y con éxitos O sea Eso es lo peor de todo Eso es Qué contraste Es la contradicción Pues Entonces Entendí eso Entendí que lo material No es la felicidad Si la felicidad existe Debe llevar café Eso sí Lo tengo claro O sea Mientras tu cuenta de bancos Estaba llenando Mucho o poco Pero estaba cayendo dinero Por tus composiciones Sí Tú estabas ahí hecho No A mí me estaba yendo muy bien Y yo En algún momento de mi vida Ahorita en este momento de mi vida Yo ya no pido Dos Yo solamente agradezco Las bonanzas que me manda Dios Yo ya no pido nada Yo estoy con Dios Y tengo pláticas con Él Yo no creo mucho Ya en la institución de la iglesia Pero es punto y aparte Bueno No vamos a meter en temas controversiales Estamos igual Pero Yo no Creo en eso Pero si creo en Dios Creo que si tú enciendes una vela Aquí O un incienso En su honor Y cierra los ojos Y te ponen de rodillas A agradecer O a platicar O a pedir O a orar Él te va a escuchar Yo soy ferviente Creyente de eso Y Él me ayudó Me ayudó Obviamente pues también Te dice Dios Oye pues Ayúdate también Pon de tu parte Sí pon de tu parte cabrón O sea Y sí pues me jalaron ahí A las terapias Ahí con una psicóloga Que le manda un saludo A mi psicóloga ahí Nancy Que va a tallar con este loco Y yo creo que todos los computadores Tenemos algo de locura Porque Todos estamos en la línea De perder la cordura un poco Güey Yo voy Yo Me voy a atrever a decir esto No nomás los compositores Yo tuve un contraste Un contraste bien Raro Pero me reí de ello Lo tomé yo A algo Lo quise transformar A algo bonito Fue mi cumpleaños Se hizo un conteo Como de 700 gentes Gente que Entraía celebridades Yo me sentí bien bonito Yo puedo decir que fue un día Que yo me sentí alegre Me sentí bonito Me sentí querido Me sentí muy bien La verdad Chingo Al día siguiente Me curé la cruda Al segundo día Un amigo estaba enfermo No quiso salir Otro amigo se fue con su novia Esto No tenía con quien ir a comer Yo güey Yo decía Tengo un chingo de hambre Le hablé a fulano Eh güey Estoy con mis hijos Le hablé a fulano Pero nunca has ido a comer solo Si pero soy una persona Que no me gusta Pero bueno Que dije yo Hace dos días tenía Vergal de gente Que compre Ah ok De eso hablas Ajá Si 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 ya 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 Y yo me Yo vi en el carro güey Y me empecé a reír solo güey Es que Merga Dije Que perra es la vida Si pones atención Te enseña güey Si tú te concentras En lo que estás haciendo Hombre Que a la verga Dije güey Hace dos días 700 gentes Y con pavos pa allá Y con pavos pa acá Y aquí le va la botella a esta Y dos días más Quise ir a comer Y no tenía con quien ir a comer A lo mejor Obviamente si le hablo a mi mamá Mi mamá me va a decir que si va ¿Me explico? Si Mi mamá me va a decir Hijo claro Pero ahí tienes que Bueno no sé si tengas Yo lo hago ¿no? Yo lo practico Yo practico el amor propio No hacerme el auto amor propio Sin el burno Eso no Sino El amor propio El auto amor propio Si lo practico yo Ah bueno Ahí te va Sentiste Los dos contrastes Sentiste Que tenías mil amigos Y después Y después sentiste La soledad Bueno Si uno aprende A estar solo El humano no está hecho Para estar solo Socialmente hablando Por naturaleza propia No No Pero si tú ves Yo Me encanta ver a las personas mayores Así lo que van A los cafés Y leen su periódico Se toman su café Solos Van al cine Solos Van a esto Solos Autosuficiencia ¿Por qué? Porque al final del día O al final de De la vida De la vida Eres tú Nada más Tú solo Tú con tus Cosas Tus virtudes Tus defectos Tus contradicciones Tus soledades Tus errores Tus aciertos Pero eso se trata La vida No hay que Sentirlo mal Por eso Pero Eso que sentiste Tú Se le puede Se le puede decir O sea si estoy Hablando mucho de mí Pero No 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 Dale dale Bueno es que Perdón no me disculpo Si hablo mucho de mí Pero Soy el El hombre que más conozco La persona que más conozco ¿Eres el invitado? No yo no digo a mí mismo Porque es una frase Y lo que no es mía Me la estoy tomando prestado ahorita De un poeta que se llamaba Unamuno Que decía Disculpen si hablo mucho de mí mismo Pero soy la persona que A la que más amo Y a la que más conozco Se podría decir que ahorita Estás en un punto Donde tú ya Tienes amor propio Sí claro Sí pero Tuve mis Mis tiempos Mis años De rockstar ahí Donde sí perdí el suelo Te lo juro Y tuve hijos Pues Te imaginas Ahí tengo Varios hijos A todo lo mantengo Bendito Dios ¿Podríamos saber Cuántos hijos tiene? No no puede ¿Prefieres en la normalidad? No prefiero dejarlo ahí Ok ¿Son varios? No está bien Está bien Pero son varios Son varios Con la misma Bueno no con la misma Sino bueno Sí con la misma pues Sí con la misma Pero no con la misma Sí 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 Yo ya te entendí Perfecto No hay que aclarar más Bueno De eso hablo Y como tú dices O sea Si tuve excesos Oye ¿Cómo le caes A una persona Que nunca ha tenido nada? Yo lo pongo mucho Con el síndrome De lo que le pasa Al que se gana la lotería ¿Sabes cuál es? ¿Qué hace una persona Cuando se gana la lotería? Lo primerito que hace Hace fiesta Festeja Bueno hay mucha gente Que dice No yo pongo un negocio Yo lo ahorro Yo esto Yo invierto Mentira Porque nunca Lo has tenido Por eso dices eso Pero cuando te llega La fama Como me llegó a mí El dinero La opulencia Que te puedas comprar Todo lo que tú quieres Que por un correo Me pagaban Lo que yo quería En dólares Pues que hay un correo Un correo Que escribía En una hora Dos días ¿Cuánto te llegaron A pagarse? Pues de 20 A 40 mil dólares Imagínate Qué locura Y se puede decir Que el En aquel tiempo En aquellos años Estoy hablando del 2012 2013 Yo tenía 30 años Entonces A una persona Que nunca ha tenido nada Mi edad La de Cristo Pues sí lo vuelve loco Y el que diga Que no es mentira A mí me pasó Se movió el piso Afortunadamente Tuve a las personas A mi alrededor Que me jalaran Y me dijeron Ahí No es por ahí Que no es Gumaro Puedes decir Sí Pues mi familia Mi familia es gran soporte Pero sí hubo un tiempo En que me buscaban Porque no me hallaban O sea Estaba perdido Empezó a tomar Cosas que nunca había hecho Es mentira Quien dice Que no se le sube Ah Mentira Si hay personas Que no se le va a subir Nunca Porque nunca han hecho nada Porque están en su sillón Ahí Criticando nada más Detrás de un teléfono Esa gente Si no hace nada Y esa gente Nunca va a vivir eso A menos que se gane la lotería Pero si no compran un boleto Pues cómo se la van a ganar Es otra cosa ya Sí porque van Están en el sillón Y dicen Mira que el pendejo Viera comprar la lotería Piensa que se la van a sacar No Siempre está El yo hubiera hecho esto O el uno más que tú El yo hubiera O yo hubiera invertido en esto No Hoy te llegan Parientes Familias Compadres Y todos traen un negocio Todos traen Mira Esto vamos a hacer esto Esta idea que se me ocurrió Y Bueno Lo va a ir súper bien Lo va a ir súper bien No sé Vamos a sembrar Ópalo Italiano No sé Un árbol guayabo italiano No sé Aquí en la sierra ¿Cómo la ves? O sea Negocios absurdos Que van totalmente A joderte ahí La vida Y pues sí Hay que tener cautela Con eso Lo que sí O sea Es que después de eso Después de todo lo que pasó De esos años Veloces de mi vida Pues sí La aprendí Y empecé a apreciar Todas las cosas Porque Dios Nunca me ha soltado su mano Y Y como te digo Ya cuando Te empiezas a gastar el dinero Y me quedaban Me recuerdo que me quedaban Como 200 mil pesos Después de todo Y fue cuando yo dije Y me cayó el 20 Que Qué Chingados estás haciendo Giovanni Así Pero fíjate Cómo se dan las cosas Un mes más Dos canciones En Bilbo Solamente Lo puedo atribuir A Algo divino Eso No a la suerte No A algo divino Porque Después de haber hecho Todo el Ahora sí El cochinero Que dicen El desmadre Que dicen Todavía Dios Vino y me dijo Mira Aquí está una oportunidad más Y me sonrió Cómo no voy a creer Sí O sea Giovanni Cabrera Que vemos ahorita No es nada Al Giovanni Cabrera Que cuando fue el boom Ahorita eres una persona Del otro lado Del otro momento Te valía madre Andabas para arriba No y la verdad Si pecaba de gólatra Y narcisista Y todo Ahí sí Era una persona Que Inmadura Digamos 30 años Pero inmaduro Pero porque No había habido Varias cosas Que vivía ahí Pero sí Hubo un momento En que Yo creo que Uno ni se aguanta Al verse al espejo Entonces cuando ya Te pasa eso Es que estás mal Verga Está curioso eso O sea Si llegaste a verte Al espejo Decías No me soporto Eso ¿Qué tiene Giovanni? Échate a andar No pero hay cosas Que Hay Hay cosas Que uno Hay demonios Que uno lleva adentro Que si los provocas Aguas Aguas A veces Provocamos demonios Sin jugar a la ouija Bueno bueno Todo eso Que no te arrepientes Dices ¿Por qué? Porque todo eso Se tuvo que suscitar Para que fuera Giovanni Cabrera Quien es hoy No pues sí En ese aspecto sí Yo pienso que Que la vida Es una Constante toma de decisiones Por ejemplo ¿Cuánto tenemos Quedando con Con este podcast? Sí varios 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 rato ¿No? Y que quedamos un día Y que otro Que yo no podía Que esto Otro podía Se dio Pero se dio Por una cuestión Que yo siempre he pensado Que es el destino Si tú no tomas La decisión De venir Para acá Si tú no te subes El carro Si el carro No llega a echar La gasolina Si no traes Otro equipo No pasa esto Si mi copa No se baja Por el elevador A abrirle A la otra persona Que estaba aquí Te das cuenta Que todo es por algo Te das cuenta Ahí te das cuenta Que todo tiene que estar Alineado de alguna manera Para que se den las cosas Si pasan cosas Por fortuitas Pero aquí Estamos abriendo Como una bifurcación A ver si Me explico bien Esto lo decía Jorge Luis Borges Tú vas por un camino Lo vas a parar De allá para acá De la cámara Caminas Y hay dos puertas Son dos decisiones tuyas La derecha Y la izquierda La decisión Que tú tomes Va a marcar Lo que sigue En tu vida Si tú te paras De ahí Y vas al baño Es una decisión Que estás tomando Si te sales De bajas Tomas tu carro Lo prendes Y te vas para allá Para un lugar En el que sea Y que no sea tu casa A lo mejor chocas Pero que tal Si estás para tu casa Y no te pasa nada Ya estoy hablando De futuros Y de otras cosas De universos posibles ¿No? Pero de eso Habla la vida Esa es la vida ¿El destino es perfecto? No Yo siempre he pensado Que el destino No está escrito Es una frase Hecha Uno es arquitecto Su propio destino ¿Cómo la ves? No sé si a ti Fue el que te lo compartí Pero lo he compartido En otros podcasts Ya es que mucha gente Dice que la perfección No existe Y yo digo Que un accidente No sé si a ti Lo compartí Un accidente Un error Para mí eso es perfecto Ahorita que mencionabas Cuando había una volcadura De carro Para mí eso es perfecto ¿Por qué? Porque se tuvieron Que suscitar Varios eventos Para que eso pasara Ejemplo Tuvo que haber Ese hoyo en la tierra Que tú lo agarraras Que se te ponchara la llanta Que te tronara la llanta Tuviste que haber salido A esa hora De tu casa A lo mejor No ibas a pasar Por esa persona Y pasaste Se suscitó Que había el hoyo Se te rentó la llanta Y te volteaste Tuvo que hacer Perfectamente todo Para que eso pasara Es una teoría Que yo mismo Me la cree O sea Yo lo pienso así No lo leí No lo No Yo dije Empecé a analizar los errores Porque he cometido Entonces De ese error que cometes Que se fue perfectamente Aprendiste perfectamente Pues hay una ley Que se refiere a lo que tú estás diciendo Y eso existe Ok A lo mejor tú no lo sabías Se llama Se llama La ley de Murphy ¿De qué habla la ley de Murphy? Todo lo que tiene que salir mal Va a salir mal Es un Término Anglosajón Pero Se refiere a eso Bueno yo no sabía la verdad Yo en vez de ¿Tú cómo le dijiste? Tú le dijiste un evento perfecto ¿Cómo le dijiste? Sí, sí, sí Yo le diría Un desastre perfecto ¿Sí? Un desastre perfecto Pero está bueno El término que le diste Yo Tuve Un percance Íbamos a Mazatlán En un Splinter Yo venía 120 en el Splinter Porque es una camioneta Nueva Traía buenas llantas Iba pa' Mazatl Y rebasé A un camioncito Que transportaba Jornaleros Cruzando el puente De Dimas Me tronan la llanta Quienes venían atrás Yo para la manejada Siempre he sido muy responsable Yo no presto el volante Porque yo digo Es responsabilidad mía Y atrás venía mi hermana Venía mi socio Venían Otros Influencers Colegas míos Venía Ramoncito Hoy nomás Me tronan la llanta Pero Perfectamente Me tronan la llanta Ya a punto De que se terminara El puente Entonces Yo agarro el volante Me tronan la llanta 120 Una llanta de delante Que dicen que es más peligroso Que te tronan una llanta de delante Agarro el volante El doble No freno Mi experiencia Me dijo No frenes Tienes que Frenar con motor No de sopetón Porque Ahí es donde pasa eso O te volteas O te volteas Frené el carro despacio Los de atrás Nos ponchamos Me alcanza el camioncito amarillo Se orilla Hey todo bien Cabrón Dice Te vi pasar Dice Pero Te tronan la llanta más atrás Y se van para abajo Ok Ahora yo te voy a hacer una pregunta En esos segundos Que sentiste Sentí que Yo tenía la responsabilidad Que sentí que todo tenía que salir bien No pero Precisamente Pensaste en algo Cuando agarraste el volante En los que venían atrás En lo que pasó pues En el momento Yo estoy hablando desde el momento Cumbre El momento donde está Ay cabrón Me voy a chocar Me voy a voltear Pasó esto Donde sentiste tú que Fíjate que no Giovanni Que tronan la llanta Fíjate que no Que yo solamente pensé En que tenía que enderezar Esta madre pues O sea No Porque ya lo he vivido No se me vino un Un recuento de tu vida Ni nada de eso No Eso ya lo he vivido Ajá Si a eso te referías No No lo vi así No fue como Ah la peliculita Que te pasa por aquí Ya lo he vivido eso Pero en esa ocasión No me pasó eso Yo fue nomás Un gato madre Me amarré Y pensé en la gente Que venía atrás Y dije Tiene que salir bien Todo esto Y afortunadamente Salió bien todo Pero yo solamente Pensé en como Poder parar el carro Correctamente Sin que nos Nunca me pasó Por la mente Ya valió verga No Nunca me pasó No Mi mente era Tengo responsabilidad De toda esta gente Y sabes wey Antes de subirme A manejar el carro Me dijeron Te ayudo No No Y váyanse sentados Y váyanse esto Y por favor No le suba mucho La de esta A la tele ¿Por qué? Porque yo voy a manejar Y me voy a distraer Y no me quiero distraer Quiero que si pasa algo Si el carro tiene un ruido Yo escucharlo Y porfa Le dije a mi hermana Que va atrás No vayan haciendo mucho relajo Wey Pier Y yo fui manejando Yo soy una persona Que te maneja En ciudad En ciudad te manejo Una mano Fue muy fuerte Lo que te pasó Fue muy fuerte Fuertísimo eso Y si te ha pasado Varias veces También es fuerte Porque Ha habido casos En los cuales Personas cambian Sus boletos En un camión En un vuelo Y pasó un accidente Justamente A la persona Que cambió el boleto Justamente No le pasó A la persona Que perdió el vuelo Yo soy muy creyente De eso wey Si pierdo el vuelo Es por algo Bueno Es que hay señales Yo no lo forzo Hay señales Que la vida te da Y si tú no las ves Pues te jodes Yo no lo forzo Bueno tú crees En la teoría De que Todos tenemos Una rayita Y de aquí no pasamos Que es otro tema Porque ya vamos a hablar De cosas Filosóficas De vida O esotéricas De hecho aquí espantan Por si no sabías Pero es otro podcast Entonces espantan No aquí espantan Y aquí está bien raro Que espanten Porque es su sexto piso Y los fantasmas son No van a decir Que aquí era Panteó En la clásica No 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 Aquí espantan Pero a mí no Me han espantado Me han dicho que era espantado Es que en mi oficina wey A todos han espantado A todos A mí no Allá una muchacha Ivana andaba Prendiendo veladoras Y Ay es que me abren Las puertas Ay es que la muñeca Una muñeca A mí nunca me han espantado Pero por qué Porque yo he visto Que pasan cosas Pum Se cierra la puerta Y yo volteo No mando a la verga Yo No vale verga Por si quiere andar ahí Y O sea yo digo Si hay un fantasma Ahí estamos pendientes Ahí estamos pendientes O sea El fantasma te va a entender A lo mejor Es un inglés Que se quedó aquí atrapado Viejo Haga su chamba Si me va a espantar No lo voy a truncar Oye Y fíjate que yo soy Todo lo contrario Yo ando buscando Que me pasen cosas de esas Y a mí no me aparecen Porque a mí me gusta Bueno A lo mejor me quiere dar algo A lo mejor me queda un mensaje A lo mejor me queda Un tesoro A lo mejor No sé Pero justamente A las personas Que buscamos eso No nos pasa Pues es que a mí wey No es que yo Diga que me quiera Que me pase Pero simplemente lo ignoro Pues Ah digo Merga si anda un fantasma Y pues Viejo pues haga su chamba Pues me explico O sea Pues te voy a decir Que aquí a mi vecina Es así No duerme Ha traído Sacerdotes Curanderos Hasta De magia negra Que no me gusta ni nombrarlo Por cierto Y nada le ha resultado Sigue entiendo Los mismos problemas Ruidos Llantos Rumores Apariciones Pero hay una historia Bien Interesante De algo que pasó Aquí alrededor En los años 50 Pero eso es otro podcast Si hay historia Eso es otro podcast Ok Otros podcast de miedo No Si Podemos Hablarlo después Pero Si está súper interesante La historia Es Bien interesante Yo no sabía Cuando veamos a comer hamburguesas Si Te la cuento Te la cuento Si Juani Si Cuéntame ahora si El fantasma que hay ahí No Dios guarde Pero No Dios guarde Si A mí no me ha presionado Pero a gente que ha quedado dormida aquí A colegas Compositores Que se quedan aquí Porque aquí es donde vengo a trabajar Pues le han suscitado esas Esas cosas paranormales Y Y si lo creo Porque si creo en lo bueno Hay que creer en lo otro Decía un vato Que el mal no existe Que el mal Es la ausencia del bien Si puede ser Cambiando de tema Musical A los que A los que nos Nos compete Juani Porque pues soy compositor Yo también Ya he compuesto dos Tres rolitas Ya 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 supe por ahí Yo soy compositor Ahora que el regional mexicano Que ahora mencionas Que debemos de cambiarle el nombre Si se puede Ahora que el regional mexicano Está agarrando mucha fuerza Que debemos de hacer Que tiene que hacer el músico El intérprete El de este El compositor El de este El compositor Que tenemos que hacer Tiene que haber un comité Tiene que haber un presidente Debería Pero no va a pasar eso Es una utopía Que es una utopía Pues es un sueño guajiro Que no va a pasar Porque los egos Son demasiado fuertes Aquí y en otros géneros Pero lo que sí Te puedo decir Es que Se está abriendo aquí Una grieta O una apertura Una ventana Para todos Y hay que aprovecharla O sea yo me siento Con esa clase de noticias Orgulloso Fíjate nomás Cómo me siento Me siento orgulloso Que hablan del regional En España Que hablan En otras partes Donde no llegas Argentina Sí O otros lugares Donde ni siquiera Hablan español Yo me siento orgulloso Entonces Para mantener eso Ya no voy a decir Que es la calidad De lo que hay que mantener Sino que Espera que vengan Cosas mejores Como tú dijiste Subirse Sí el 3 Pero van a venir Cosas mejores Van a haber artistas nuevos Revolucionados Actualizar la música Y todo lo que está cambiando Lo que vemos que está cambiando En 10 años No No va a gustar Como decía Como decía alguien En mil años Nadie se va a acordar De esa música O de nosotros No Entonces ¿Para qué nos preocupamos? Sean felices Sean felices Sean felices Pepe Garza Me compartió Lo siguiente Me dijo Cuando los artistas Del regional mexicano Entiendan el business Otra cosa va a ser ¿A qué se refería? En el regional mexicano Se cuida mucho El que un artista Hable de otro artista O que un Como él Puede echarle Una carrillita A algún artista Los artistas Él lo dice Él está en el Lo pueden ver En el podcast Que él subió Él dice Yo no le puedo echar carrillas A los del regional mexicano Porque se ofenden Pero yo si le puedo decir Fulana cosa a Belinda Y Belinda va a decir Ah ok Y entonces ya empieza a ver Engagement con la gente Todas las de mí Y ahí está el business Pues Claro Y vendes Entonces él decía Cuando los artistas Del regional mexicano Empiecen a entender eso Como algo que yo Que yo Acabo de ver en TikTok Panther Vélico Y Grupo Arriesgado Panther Vélico Sacó una canción Que no De su boca Yo no he sabido Que se la dedica A Grupo Arriesgado Pero es lo que se especula En TikTok Que esa rola Se la tiró Arriesgado Y ahora Arriesgado En TikTok Va a sacar una rola Que la gente especula Que se la está tirando El Panther Antes de eso Yo decía Es que Arriesgado Si esa rola Se la está tirando Panther Arriesgado Denle una contestación Pero Pero ¿Qué puede ser Arriesgado? No Mi respeto Si yo lo Me explico No ¿Para qué? Pero güey Ahí está el business ¿Qué pasó con J Balvin Y Residente Lo que pasa en el urbano Y los dos artistas venden Se potencializa el producto Es mi forma de pensar No 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 Sí Pues Yo le respeto eso Respeto la opinión también De Combo Pepe Por los años que tiene Y sí Cuando Cuando hablas así de alguien Toda publicidad es buena Toda publicidad es buena Pero pues cada quien habla De De cómo le dan la feria ¿No? Porque si Si estuvieran hablando de mí A lo mejor no me gustara Ajá Porque yo soy muy hermético Con mi vida privada Yo no cuento nada Una vez me dio un consejo Larry Me dijo El día que tú Abras la puerta De tu casa De tu entorno De tu familia De lo que sea De tu vida No vas a poder cerrarla Entonces Esa es una Una cosa En la cual yo discrepo un poquito Yo pensé que te referías A la unión Musical Que yo quisiera ver Grabar Una Banda MS Como anda el recodo Adictiva Como anda Arrolladora El dovetos Pero es que también Me refería a eso O sea A una Digamos A una consagración Y una conjunción De todos Como si fuera Un sindicato El regional Que no existe Porque quizá Podamos desnaburarlo Ahorita O decretarlo O decretarlo Que pase Porque si eso Si hubiera esa unión Que en algún momento Existió O existe todavía En urbano Que ellos entienden Lo que tú dijiste Entienden que un chisme Da para una canción O sirve para potencializar Un éxito De eso sirve Es de utilidad Cuando aprendamos eso Cuando aprendamos A no ser tan egoístas Y compartir Y decir No No va a vivir a los dos En vez de pensar De forma unitaria Compartir Exacto Ahí va a ser otro regional Y nuestro regional Que tanto adoramos Que yo amo Con todo mi corazón Y quiero que dure Muchos años más La única forma es Respetar las raíces Y sembrar semillas Al futuro Es que lo que Acabo de mencionar También me refería A algo bueno O sea Imagínate Una plaza Que Quiera escuchar Otra vez arriesgado Con Panther Dale Vente Dale ese gustito A la gente Pero todo eso Se lleva estratégicamente No obviamente Si pero Como te digo Solo ellos saben Las circunstancias En como quedaron Como se sienten A lo mejor Ya no se sienten bien juntos Si claro Yo desconozco la situación Si tuve ahí Me enteré de toda La separación ahí De que tuvieron Y de hecho Puse un comentario Ahí que Que mi compa No pensé que fueran Darle tantos likes Ahí Y se posta arriba El comentario Ya sabes Ojalá que no me crucifiquen Y piensen que yo fui Tuve Fui un factor Yo también soy ajeno No sé muy bien Lo que pasó Para hacer la separación Y este Y camareo con el Panther Se echó unas rolas En mi En mi cumpleaños Pero yo no me atrevo A preguntarle Oye wey Que paso No es Es problema de ellos Y ellos saben Solamente estoy dando Mi opinión Desde mi ignorancia Que pues Pues fíjate Que pues El ignorante Pues No sabe nada Y el que no sabe nada Sabe todo Eh wey Que buenas frases Eh Que buenas frases No no es mía Ojalá Pero la compartes Es de De un filósofo Griego Como Nos vas a compartir Los Ah no Vamos a regalar A ver Gracias a él A ver Le traigo Te traigo Te regalos A ver Giovanni Cabrera VMI Mi primer derrota Ya solo eres mi ex En boca de tos Como Me estas regalando Estos Premios Tuyos A la Madre Ah Lo estoy compartiendo Con usted Nomás Ah ¿Me los puedo llevar Entonces? No No puedes No pero Pero Es lo que te digo Son Son los frutos Del trabajo Y Como te digo Fui en marzo Para allá Para Los Ángeles Y Y me tocó Traerme Para acá Para Culiacán O sea Tierra Esto Y Y fíjense que Empezaba que iba por JG Y como que no No le tocaba todavía No le tocaba No le tocaba Como que no entró Al En final Pero mira Esto puede ser Para ti Que estas empezando En la composición O a los compositores Una Una Un incentivo Una motivación Grande Para que vean Que si se puede Si se puede hacer Todo lo que uno Quiere Pero con trabajo Y recuerden Un consejo Ahí esta Mira En boca de todos Un consejo A compositores Tienen que echarle Muchas ganas Empeño Esfuerzo Y tesón Del cielo Solo cae lluvia Y a veces Ni eso Y a veces Ni eso Pero pues ya no entendí Que ese es Que me No es que llegaron Ah bueno Dije yo Ah me lo regaló Dije Me lo voy a llevar Firmamelo No te lo regalo Moralmente hablando Gracias No pero sabes que Que chingón wey Que chingón Os te deseo Que te ganes Tu primer Premio No yo me lo voy a Me lo voy a ganar No por eso No sé cuándo O sea no lo que se Por presunción Yo sé Que si tú Te lo pones En marcha En tu mente En tu vida Lo vas a lograr Que chingón Y que chingón Que chingón Que lo compartas Que chingón Que lo compartas Conmigo La neta Es un buen gesto Me quedo con la buena Intención La neta Felicidades a ti También Gracias Por esto Por esto Y próximamente Aquí va a decir Oscar Zazueta Va a ver Si claro que si Pero no se los prometo A nadie Me lo prometo A mi mismo Pues mira Has decretado Muchas cosas Que han pasado Así que Posiblemente Ahí nos miremos Arrieros somos Y En el camino andamos Y en el camino andamos Giovanni Muchas gracias Por este espacio Por este tiempo Que te tomas Este Te quiero agradecer Por esta plática Yo sé que hay Muchísimas pláticas más Pero llegamos A nuestro final ¿Cómo te sientes? ¿Algo quieras agregar? No pues solamente Agradecer Que hayan venido Aquí a su casa Tienen las puertas abiertas Quedamos de Estamos centrados En componer una canción Juntos ¿No? O otra Pero ya en cotoría Ya formalmente Sí, sí, sí Se pone otro artista Y nada más agradecerle A todo el público Que nos está viendo Espero que no nos hayamos Enfadado Fue larga plática Entretenida Espero que la edites Muy bien Que está larguita Y que deje Los mejores momentos Pero me gustó Me gusta compartir esto Porque yo casi No hago entrevistas Y no por acá Ni nada de eso ¿No? Me invitan a televisoras Y no voy Y me invitan Y no voy Si acaso Con mis amigos Un podcast Sí, sí lo hago Sí, pues es lo que más Me impresiona Pues que te des el tiempo Digo Ah, me siento afortunado Me siento Bien No, pues gracias a ti Sinceramente Te agradezco De todo corazón Y la composición Tuve que decirte Como aquel chaval Ya, o sea Dame una Ya, compone una conmigo Ya Se va a dar Es mi regalo Que se dé cuando se tenga que dar No, se tiene que Ah, ya me voy a tu regalo Oye, no, pero se va a dar Se va a dar pronto Pero lo que te dije al principio De esa entrevista ¿Qué es? Hay que ser incisivos Sí, sí, sí Hay que ser constantes En lo que uno quiere Te van a reventar la bandeja De mensajes del Instagram Hey, hey, hey Ah, y también Mándenme ahí Ando buscando un nuevo talento Yo sé que hay mucho talento Detrás de esa cámara Que nos está escuchando Artistas nuevos Emergentes Tenemos una Nueva disquera Que se llama Caja de Music Para todos ustedes ¿Requisitos? Existir Respirar Tener talento Pasión Y tener ganas de crecer En lo musical Con eso Giovanni Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahí en casita Recuerden suscribirse Darle like Compartir Ya están A la venta Todos los productos En la página web De Acaya Studios La gorra Del compa Oz Ya está A ver Aquí les voy a dejar Abajo el link Porque esta es la gorra Del Oz Con la marca Acaya ya Pueden ir a la Página web A la tienda Oficial De Acaya Studios Y van a encontrar Productos De todos los contenidos Que tenemos Así que Corran Corran A comprar Su playera Su gorra Su souvenir Más que nada Y Giovanni Nuevamente Gracias Gracias a ti Gracias Nos pedimos Pero Para una próxima Plática Si Dios quiere Que sigan Llegando más éxitos Y gracias por Compartir estos premios Conmigo Ánimo Recuerden Que si mil Podcasts Fueron un libro Hoy se termina Un capítulo más Esto fue Acá entre nos Yeah Con el Con el Los PODE ¡Gracias! PODE